muy bien vídeo número 274 del curso de proyectos de software ok tenemos esta tabla que nos muestra datos de sedes de cada una de las sedes para el parqueadero de pepe pérez más adelante aquí podríamos colocar el nombre del parqueadero y también permitir subir una imagen y concentrémonos en esta sección aquí habrá un botón que lance un modal para agregar módulos a un parqueadero a una sede de un parqueadero ok entonces vayamos al código vayamos al código donde está la ventana de visual studio code aquí está y en el bueno este lo podemos cerrar por ahora dejemos abierto de forms parquear información lo podemos cerrar medio pago también concentrémonos en sede en la sección de inicialización de la tabla agreguemos un nuevo botón copiamos un este bloque lo pegamos ahí listo este botón del y esto va a ser módulo 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 esto va a ser digamos primary ese color no lo estamos utilizando actualmente y busquemos un icono en font awesome para un para representar esa operación de gestionar módulos sobre una sede ok permítame un segundo por aquí está la ventana por aquí está font awesome esta ventana de keys esto lo voy a cerrar aquí está esperemos a que cargue esperemos a que cargue esta ventana está un poco lento está un poco lento voy a buscar aquí todos estos son de pago estos iconos location cual de estos iconos nos puede representar la ubicación que haga referencia a los módulos le indicaré aquí que únicamente muestre los iconos gratuitos que pasa si decimos car un icono de estos que sirva para indicar los módulos de las sedes bueno bueno invito a necesitar la ubicación de reculdaban módulos y Voy a utilizar este, el de Warhoused. Listo. El título será Gestión de módulos O sencillamente módulos Vayamos a la vista Aquí, control R Ahí está el icono Entonces la idea es que una vez se presione Este botón nos muestre Una sección Bueno, digamos, se carga el modal Y en ese modal van a aparecer Todos, cada uno de los módulos Asociados a ese A ese mismo A esa misma sede Se cargan todos los módulos de esa sede Ok Y cuando carguemos los módulos Podemos editarlos Podemos eliminarlos Podemos agregar más módulos Esa será Nuestra tarea De aquí en adelante A ver Utilicemos ChatGPT Donde está Refresco esta vista Es que básicamente Yo quería preguntarle a ChatGPT Por la elaboración de una vista similar a esta Pero nosotros podemos reutilizar este código Para que una vez presione este botón Cargue todas las sedes De... Perdón, que cargue todos los módulos De la sede actual Sobre la fila que estemos haciendo clic Y listo Entonces... A ver... Si necesitamos diseñar un modal De aquí de sedes Antes de avanzar Escribamos ¿Qué pasó? Ya sé por qué sucede esto Está activo el Dropbox Lo desactivaré Indiquemos El botón Para la gestión de módulos De una sede Listo Entonces Voy a copiar este Modal Lo colapso Y por aquí podemos pegar Este modal Se va a llamar Modal Módulos Adaptamos también Por aquí Igualmente acá Podemos indicar Módulos Como el título del modal Módulos Y aquí vendría Como tal La tabla Esto nos requiere De un formulario Lo podemos quitar Tendrá únicamente El botón De cerrar Y podemos deshacernos De De estos elementos Controles De formulario Quedaría básicamente así Ok Y Escribamos el código De javascript Para que haga visible Ese formulario Puede ser acá Debajo Entonces cuando se haga clic En un botón Que tenga la clase Módulo Esto lo podemos quitar Por ahora Para cargar los módulos De la sede Lo voy a dejar Oculto Comentado Perdón Y De aquí Básicamente Copiamos esto Pegamos aquí Que se haga visible El modal De módulos Vamos a ver Si sirve Control R Y ahí está A partir de ahí Debemos Avanzar Modal Para gestionar Módulos Estructura De modal Estructura básica De modal Para gestionar módulos Subimos los cambios Al repositorio Y ya continuaremos En el siguiente Video Al repositorio Gracias por ver el video.